Bueno pues, buenas tardes a todos y a todas, gracias por atender esta conferencia de prensa que convocamos la senadora Angélica de la Peña y una servidora para hablar específicamente de la rueda de prensa que ayer vio el grupo de expertos, el GIEI, pero de eso específicamente va a hablar la senadora Angélica de la Peña y yo, esto desencadenó una preocupación porque bueno, esto ya es digamos el último de los episodios de una larga y preocupante serie de desencuentros entre el gobierno de México y los organismos internacionales y es por eso que hemos decidido, como presidentas de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, el día de hoy dar un posicionamiento. Después de la apertura de México al escrutinio internacional, al escrutinio de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, que como saben culminó con una histórica reforma a la Constitución, vemos hoy con preocupación que la relación del gobierno mexicano con estos organismos pasa por su peor momento en décadas. Hoy nos preocupa que esta serie de desencuentros con los organismos internacionales en materia de derechos humanos pueda terminar con una regresión, en una cerrazón y en una actitud de negación y defensa continua y permanente por parte del gobierno de México frente a los organismos internacionales de derechos humanos que han sido diseñados, y hay que decirlo, con la activa participación de México, por ejemplo, México presidió por primera vez el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que fueron diseñados no para señalar a los estados, sino para acompañarlos y apoyarlos a mejorar y fortalecer sus instituciones y sus políticas públicas para la defensa, protección, promoción, garantía y ejercicio de los derechos humanos. Quiero aquí brevemente recordar esta serie de desencuentros. Los más relevantes descalificaciones fueron, en primer lugar, la descalificación de las conclusiones del Comité de la ONU contra desapariciones forzadas, el 13 de febrero de 2015, después fue la descalificación de Juan Méndez y el informe sobre tortura generalizada en México, en abril de 2015, luego la descalificación del informe sobre la situación general de los derechos humanos en México, de la CIDH, en marzo de 2016. Lo último, pues, fue la negativa, de facto, para que Juan Méndez pueda regresar a hacer una visita de campo a nuestro país, esto, pues, dicho por la Cancillería. Este aplazamiento de la visita del relator especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michael Forst, desde noviembre del año pasado, ya que la visita se llevaría a cabo este abril. Y lo último, pues, fue este último desencuentro del día de ayer entre el GIEI y la PGR. Entonces, el sello de este gobierno ha sido, es ya, la descalificación y desencuentro de México con los organismos internacionales. Queremos hoy hacer un llamado para que el gobierno rectifique, para que entienda que el gobierno debe estar abierto a mantener la presencia del grupo de expertos y a recibir las visitas de todos los mecanismos especiales de organismos internacionales que sean necesarios a fin de remontar una grave situación en materia de defensa y protección efectiva de los derechos humanos. Quiero concluir mi intervención diciendo que la senadora Angelica de la Peña y yo promoveremos que en una sesión de comisiones unidas de la Comisión de Derechos Humanos y Organismos Internacionales pueda venir la canciller misma y probablemente la PGR o el secretario de Gobernación para que puedan explicar la política y el posicionamiento general de este gobierno frente a los organismos de derechos humanos internacionales. Y además, en el marco de todo lo que ha señalado la senadora Laura Rojas, tenemos que destacar el último acontecimiento que francamente nos parece preocupante, pero tenemos que pasar de simplemente preocuparnos a exigir que las autoridades tengan un cambio, un cambio que corresponda a la vinculación de México como Estado de la Convención Americana de Derechos Humanos, el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, que como ustedes saben, México forma parte de este organismo interamericano, precisamente porque aprobamos la Carta de los Derechos, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y por supuesto también el posterior Tratado de Derechos Humanos que es el Pacto de San José. El que la Comisión Interamericana haya convenido con México para integrar un grupo interdisciplinario de expertos independientes para venir a coayuvar en la resolución para conocer la verdad de lo que aconteció en el día 26 y 27 de septiembre de 2014, no fue una graciosa concesión, fue precisamente derivada de esta vinculación de México como Estado parte. De ahí que la CIC, la Comisión Interamericana, es quien decide, en base a esta vinculación, en base a este compromiso que adquirió México como Estado parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, decide si continúa o no el grupo de expertos independientes. El día de ayer observamos en una conferencia de prensa una situación que no podemos seguir aceptando y que además ha motivado diversos puntos de acuerdo que entrarán en curso en las comisiones. En primer lugar, la falta nuevamente de un convenio firmado en Washington por la PGR y por el grupo interdependiente de expertos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes celebrado en Washington por la PGR para realizar con peritos independientes nuevamente el examen físico, el examen desde el punto de vista técnico de qué es lo que aconteció en el basurero Cocula. Es importante señalar que este informe no es de ninguna manera conclusivo, que se acuerda que las partes se iban a reunir para discutir las características de lo que observaron cada uno de estos expertos, de tal manera que tenía un carácter preliminar para analizarlo y salir juntos la PGR y el GIEI a la opinión pública e informar primeramente a los familiares y a la opinión pública de cuáles eran las interpretaciones del resultado de estas investigaciones. Al no cumplir con este convenio y salir de manera unilateral la PGR, claro que lleva a una situación en donde este grupo de expertos independientes ya no quiere tener sobre este asunto ningún trato con la PGR a menos de que haya una nueva rectificación. Ya hay que decirlo de manera puntual, todos estos hechos se dan además en un marco de una campaña de difamación, en el marco de una campaña de denostación, de agresión contra los integrantes de este grupo de expertos independientes que raya prácticamente en una situación inhóspita que ellos lamentan mucho estar hoy padeciendo, que ha alcanzado incluso a defensores de derechos humanos, que ha alcanzado al propio secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que vemos permanentemente una dinámica que va prácticamente a concretar un cometido para que este grupo se vaya del país sin terminar, sin concluir el cometido para el que fueron invitados, para el que fueron integrados, para el que quedó pactado en este convenio con el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentamos profundamente que este tipo de situaciones se estén dando en nuestro país. Nosotros estamos de acuerdo a que las autoridades vengan y nos digan qué pasa, pero también estamos de acuerdo porque es parte de su potestad que el grupo de expertos independientes esté con nosotros en la discusión de la ley de desaparición forzada y entre particulares. Como igualmente estamos de acuerdo en invitar al relator Juan Méndez para que esté con nosotros en el Senado para discutir con él cómo vamos a trabajar finalmente el dictamen que tendremos que votar en el Congreso de la Unión en materia de la ley de tortura. De tal manera que nos preocupa esta cerrazón del gobierno que representa al Estado mexicano y estamos totalmente encaminadas a buscar soluciones, a incidir en que México sea congruente con esta vinculación con los tratados internacionales que derivan de que expertos, de que distintos mecanismos estén con la verificación, con tareas de verificación de cómo cumplimos con esos tratados internacionales. De tal manera que suscribo totalmente lo que acaba de decir la Senadora Laura Rojas y por supuesto a nosotras y quienes nos acompañen haremos estas invitaciones formales para que podamos encontrar desde el Senado de la República las incidencias que permitan realmente el respeto al Estado de Derecho. Senadora, yo les quería preguntar sobre lo que acaban de exponer. Ya lo había preguntado al Senador Barbosa, pero es un hecho que se pretende cerrar el caso Ayotzinapa con la salida de los expertos en abril. Quiero preguntarles si eso ya es inminente, si no hay ninguna otra opción. Y sobre este punto que acaban de mencionar, ¿ustedes ya lo consensaron con los expertos el hecho de que participen en el dictamen de la ley de desaparición forzada? Mire, las recomendaciones al final de su primer periodo, antes de que se ampliara este segundo periodo, debemos recordar que una de esas recomendaciones es al Senado de la República que en ese momento estábamos como Cámara de Origen y por supuesto al Congreso para que legisláramos en esta materia y por supuesto su interés de que esta ley estuviese inscrita en base a los estándares internacionales de los tratados internacionales. De tal manera que esta materia de desaparición forzada y entre particulares forma parte de los convenios que se realizaron con el GIEI. Y el otro punto del carpetazo al caso Ayotzinapa. Bueno, es muy lamentable que el Gobierno esté dando dos mensajes. En primer lugar, suscribiendo un convenio que a todas luces no está cumpliendo en sus términos, que lo está obstaculizando y que ha señalado debidamente el grupo respecto de no acceso a todos los expedientes, lo que acaba de pasar de adelantar un dictamen que no se había estudiado, que además está manejándose de manera tendenciosa los resultados de lo que cada uno de estos expertos no coinciden con lo que dijo el señor Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR y nos parece que este doble mensaje de que también el Secretario de Gobernación dice ya no se les va a ampliar un periodo más para que estén aquí, pues es, sin embargo, yo digo y compartimos esa opinión, es un mensaje terrible porque parece que México se quiere cerrar, como dice la senadora Rojas, a que haya el cumplimiento de estos organismos internacionales a lo que estamos obligados. Y si ese es el cometido es verdaderamente grave porque no se contribuye a la paz, no se contribuye a la tranquilidad que no se van a lograr mientras que no se sepa la verdad para que pueda haber justicia. Ese es un asunto de justicia y entonces tenemos que trabajar, insistir desde todos los espacios que eso es lo que nos interesa y que esa es una obligación del Estado mexicano y del gobierno que lo representa a garantizar que se contribuya desde todos los espacios y particularmente la investigación que tienen que concretar el grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el asunto de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzosa, pero también los acontecimientos que se suscitaron esa madrugada de septiembre del 2014. Y a la senadora Rojas le quisiera preguntar también si esta actitud que está mostrando el gobierno de Peña Nieto no es la del PRI de siempre, el que nunca quiso someterse al escrutinio internacional, porque recuerdo que fue el PAN el que abrió, me parece, que en la época de Fox, esta posibilidad que antes estaba vedada. Bueno, pues tú misma lo dijiste, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, así es, fueron los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón quienes se abrieron al escrutinio internacional sobre el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país y por eso es que he dicho el día de hoy que tememos una regresión con esta serie de desencuentros de cerrazón, de negación en lo mucho que avanzó México en este campo en los últimos 15 años. ¿Estaremos ante un PRI que de nueva cuenta no quiere que a nivel internacional se verifique? ¿Qué está haciendo? Estamos ante un gobierno PRIista que lo que busca es esconder debajo del tapete las cosas que están mal en nuestro país y que a toda costa quiere evitar que se sepa en el mundo que en México vivimos una crisis de instituciones, no solamente en el tema de derechos humanos, también en el tema de corrupción y de nada sirve, de nada sirve porque de todas maneras la verdad se sabe, seguimos siendo un país que he señalado como precisamente por estos problemas, violencia, crimen, falta de respeto a derechos humanos, corrupción y lo peor que podemos hacer en estos momentos es cerrarnos a los organismos internacionales cuya función es precisamente ayudar a los estados parte a resolver sus problemas internos. Perdón, por último, entonces ya no van a venir ni el relator de la ONU para defensores de derechos humanos ni el relator en materia de tortura, está cancelada ya la posibilidad de que vengan. Bueno, por parte del Ejecutivo estamos haciendo un llamado a que no se cierren, pero además en el Senado de la República, como ya lo comentó la senadora Angélica de la Peña, vamos a invitar al relator de desapariciones pasadas para el tema de la ley, pero no sólo eso y para tortura, no sólo eso, estamos, lo digo, ya vamos a dar la primicia, son tres anuncios, uno, vamos a promover la comparecencia de las autoridades del Gobierno Federal en Comisiones Unidas para que expliquen todo lo que ha venido pasando en este campo. Segundo, vamos a convocar a un foro de todo un día con todos los organismos, representantes de todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos, de las distintas materias, a fin de poder dialogar con ellos aquí en el Senado de la República sobre los distintos aspectos en los que podemos colaborar con ellos y dentro de ese proceso específicamente la ley de tortura, que ya comentó la senadora de la Peña, que específicamente ya para eso se va a invitar por parte de la Comisión de Derechos Humanos a Juan Méndez para que coadyuve en el proceso de dictaminación de la ley de tortura. Silvia de Llano, les hace una pregunta. Buenas tardes, senadores. Para preguntarle sobre el anuncio que hizo ayer el grupo interdisciplinario de expertos de que después de que se reveló este peritaje que se dio a conocer de fuego, pues se quebró la buena fe que ellos tenían con el Gobierno Federal, si es una ruptura y ustedes cómo ven esto. Bueno, claramente lo dijeron ellos, es una ruptura, porque más allá de la desatención que les entregan unos minutos antes el documento al que concluyen los expertos, en ese momento estaban dando la conferencia de prensa, cuando el convenio, como ellos explicaron, planteaba tres cuestiones importantes. Uno tiene que ver que hubiese una verificación integral de un estudio científico, porque resulta que esta es una sola parte. Se tiene que ver, entre otras cuestiones, determinar qué combustión se ocupa para que cuerpos humanos en la intemperie puedan llegar a ese nivel de incineración, determinar el mínimo de manera suficiente para sustentar un fuego, de suficiente calor para cremar un cuerpo en esas circunstancias, determinar además la contribución adicional de llantas, plástico y otros elementos que pudiera haber en el basurero, o validarse en una pira, como la señalada puede cremar una parte sustantiva de un cuerpo o no. Es decir, hay muchas cuestiones de tipo científico que tienen que valorarse, que debían haberse valorado en el marco de ese solo estudio respecto de si hubo o no hubo incendios ahí para poder, que hubieran quemado, que hubieran incinerado cuerpos. Lo que se determinó es que sí hay antecedentes, pero no se sabe perfectamente bien si fueron en esa noche y cuántos pudieron haber sido. Ahora, tenemos que ver ese estudio también con el dictamen de los expertos forenses que han dicho que en base a fotografías satelitales en esa fecha no hubo incendio. Entonces, hay una litis. ¿Cómo se resuelve? Pues de manera científica, no de manera política. Ese es un error. La otra. Por lo tanto, debieron haber tenido una reunión con los peritos, la PGR y el GIEI, para determinar cómo iban a salir juntos a dar la opinión respecto de ese estudio. Pero antes, informar y tomar la opinión también de padres y madres de estos chicos. Y por supuesto, es muy importante reiterar que había otro criterio que se rompió, que es el de la confidencialidad permanente, mientras que el grupo siempre se mantuvo atendiendo ese acuerdo, nunca dio un comentario ni una conferencia absolutamente en ningún lado. Se esperó a que se llegara a esta conclusión. Lo que hizo la PGR fue exactamente al revés, lo cual llevó a una ruptura. Hay que ver cómo se restituyen este tipo de situaciones tan lamentables. Pero nosotros preguntábamos, pero qué necesidad. Qué necesidad de que nos digan que va a haber otro estudio para saber si va a haber fuego y va a haber otra reunión que se intenta hacer mañana. Es decir, preguntamos, pero qué necesidad de complicar las cosas. Cuando llega el grupo las cosas estaban realmente complicadas. Lo que dijo ayer el señor Murillo en la Cámara de Diputados simplemente es llegar a defender su verdad histórica, que ya se cayó. Él no se dio cuenta, quién sabe en qué parte del país estaba, que no se dio cuenta que ese se cayó. Se cayó hace mucho tiempo. Y hay un dato fundamental histórico. La sola presencia de las medidas cautelares de la SICH y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ese fue claramente la pauta para enterrar la verdad histórica de Murillo. Gracias, senadora. Eso sería todo. Gracias.